A la verga A la verga Continuando Querimua ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Pudrete también ¿Y este quién es? Mi niñero V, Scorpion y Mitch Viejos compas ¿Qué te trae por estas tierras? No dije nada La gran ciudad se le ha quedado pequeña ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo Cuando te ve aquí? Solo estoy de paso Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Los Raffen me chingaron Y ahora me da Pero necesito ayuda Vénganse Nos apelan a nosotros cuatro Haríamos lo que fuera por ti, hermanita Pero ahora No podemos ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí Y que pongamos los generadores en marcha Ahora que han muerto las baterías ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos apañaremos sin ellos Cállate No seas cabrón, Mitch Ayúdame Esta vez no Nos necesitan aquí No mames No lo puedo creer Se quedan con brazos cruzados Porque les dijo Saúl Les valgo madres, ¿no? Anam No es por Saúl Es por el clan Ya lo sabes Oye No podemos irnos del campamento Ni de coña Pero Pero Saúl no dijo nada sobre el equipo Ándale pues Entonces necesito tu rifle Y otras cosas Ándale pues Entonces necesito tu rifle Y otras cosas mías Lo que quieras Y ten cuidado ahí fuera Sí Gracias, chicos Agarraré el equipo y me largaré Parece que de mí no te libras Ajá ¿Decepcionada? No sé Igual y un poco, sí ¿Cómo te va, Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? Eh, Panam Ah, me voy pronto Hablamos la próxima ¿Has traído a uno nuevo? ¿Has traído a uno nuevo? ¿Lo sabes, Saúl? A ti te valen madres ¿Me echas una mano con esto? ¿Qué hay dentro? Algunos cachivaches Que deberían ser útiles Agárrala Listo Con el puto cuchillo Hago todo yo creo a la verga El puto cuchillo Mata todo ¿Qué pasa, Saúl? ¿Vuelves? Ah Ah ¿Te pasas por aquí luego? Ahí para la otra, Eli Lo prometo Perga, está perro Ese carrillo es que está ahí Bueno, me largo Sí, sí Vete ya, venga Llámanos un día de estos Cuida de ella, Uve Venga, Tomás Ni les dije nada Ni les dirigí la palabra Como para que me dirijan la palabra Pues, qué raro Debería de Escriptar también ese juego Pues, de que si yo no les contesto Que ellos Ni se dirijan a mí Podemos irnos Sube Estaría bien, pues Porque Para empezar Ya me trataron mal Pero así ¿Y este quién es? Pues ya suena ahí un culero Y este ¿Quién es? No sé Güey Permitir viaje Tienes un problema Que te cagas con la autoridad ¿Qué? Pero hablar de eso Ni me interesa nada De lo que hice ahí Pues las Pases ¿Qué hacemos? Prepararnos para saludar a los rafes Tiempo para eso Igual hay algo que podamos usar Dudo que Aquí no funciona nada ¿Y? ¿Encontraste algo? Pues no hay Está todo cortado Bueno, pues lo haremos funcionar Los rafens caerán después del anochecer Les tendremos una sorpresa Solo necesitamos que fluya algo de energía Revisemos la subestación Está feona Pero si me la chingo ¿Me la puedo chingar? Me la chingo He encontrado los interruptores Pero no hay corriente No te preocupes Baja Ya sé cómo sorprender a los culeros Bien La subestación transformadora alimenta a ese cruce, ¿cierto? El panel de control en la azotea Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad ¿Entendiste? Buena idea Vamos a conseguir electricidad Yo buscaré puntos de acceso Súper Seguro llegarán un chingo Ve tú a saber cuántos Hay que ser más listos Y luego llegar a mi cargo Tranqui Tengo algunas ideas Intenta entretenerlos en el cruce ¿Cuál es para impulso? Esto me gusta Falta otro Sí, diablos Perfecto En cuanto vean Yo me voy yendo En cuanto vean las luces Vendrán a comprobar quién, cómo y por qué No va Bien Primero encendemos la terminal de control de abajo El equipo en la azotea es chatarra sin ella Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro Eso servirá Espérame junto a la subestación Traeré el carro ¿Verdad? Oh El panel de control no tiene broncas Conectaré el circuito al suministro de energía Eso debería funcionar Solo tenemos que encenderlo ¿Abre ese aquí atrás o no? Lo encenderemos con la batería del coche ¿Ya? ¿Quién es el cable negro? ¿Quién es el cable negro? ¿Quién es el cable negro? Dame un segundo, tengo que enganchar todo esto Listo, ahora el cable negro Bueno, ahí murió Pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante Ok, tenemos voltaje Prende la terminal adentro Y cuando el edificio tenga energía, sube a la azotea Entendido Me subiré a la torre Tendremos todo el cruce en una bandeja de plata Volteas el posible cuando yo te dé la señal ¿Entendido? Sí, señora El cuadro eléctrico tiene corriente Cámara Vamos a divertirnos con ellos en el cruce Pongámonos en posición Ahora esperamos Recuerda, apenas los veamos Nos das energía Hecho Cúbreme por si acaso Ah, verga de noche Ya te digo, como para no verlo Los agarraremos de sorpresa Sin hacer mucho ruido Cualquier cosa los mato uno por uno ¿Te late? Puta ¿Dónde estáis, hijo puto? ¿Dónde estáis, hijo puto? Esperad aquí Ponte chingón Que empiece la fiesta Que se haga la luz Agarra el... Agarra el... Te salto... Upper Head manejo el arma Y agarraré este ¡Gracias! ¡Conocida! ¡Puta madre, loco! ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, yo no caí! ¡Vámonos! ¡Cyberwell! ¡Ponentes! ¡Nada! ¡Cyberwell! Y ya está Espérame en el carro No ¡Cyberwell! Y ya está ¡Cyberwell! ¡Bueno! ¡Cyberwell! ¡Cyberwell! No solo esto, la verga. Aquí le agargué. Ya. Ah, que la verga. Claro, que conduzcan los profesionales. Eh, yo creo... Ah, madre. Porque yo voy a tener que disparar va. Es obvio. ¿Y? Es un carro alucinante, ¿no? Entiendo que le cojas cariño, pero... Un buga es un buga. Dices puras pendejadas, no sé pa' qué pregunte. ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion. Mira, Ove, no se ha terminado. ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche. No encontré a Nash. No estaba en Rocky Ridge. El cabrón no se apareció. No, 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 no. No, no, no. Buscabas venganza, desde el principio. ¿Tú qué chingado sabes de mí? O no has sido sincera conmigo, o no tienes ni puta idea de lo que quieres. No sé qué es... Ponme atención con una chingada. No sé dónde está su escondite. Iremos por la antigua autopista sin terminar. No se la esperan. Estoy segura. No, vamos a cerrar el trato. 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 Vale, vamos a cerrar el trato. Vale, vamos a cerrar el trato. Eso no es para mí. Solo porque creí que iba a estar en Rocky Ridge. Pero no estaba. Igual no está ni en su guarida. Sé que está ahí, Uve. Ese pinche Raffen me chingó. No puedo dejarlo ir así como así. Ofréceme algo, hija de tu puta madre. Ofréceme tu panochita, hija de tu puta madre. No, ese no era el trato. Eso te iba a ayudar a recoger la camioneta, hija de tu puta madre. No voy a arriesgarme por ajustar cuentas que no son mías. ¡Ese me ha algo aparte me tratan mal a la verga! No, Panam. Nas te dejó en evidencia, lo pillo. Pero tú no me lo harás a mí. Entregamos la merca a los Calle 6 y preparamos la extracción de Hellman. Ese era el trato. Ese era el trato. Ni le voy a decir nada. ¿Para qué le voy a decir nada? No quiero decirle nada de eso. No quiero preguntarle si está enojada ni nada porque como me importa hacer. Tengo lo tuyo. No, no mames. Ahí nos vemos. En el Motel Sunset. ¿Para qué me tratan mal, pues? Esa es la cuestión aquí. ¿Por qué me...? Seguro estaré ahí. ¿Por qué todos me quieren tratar como mierda? Ese es el pedo. No me respetan a la verga. ¡Yo no le quiero hablar! ¿Por qué mi personaje muestra interés en...? ¿Por qué le interesa que piense la pinche vieja de él? ¿Qué pedo a la verga? Pues si esta madre es una chamba porque... Porque quiero vivir a la verga, ¿no? Es que el personaje se va a morir. Pues lo que quiere mi personaje supuestamente es vivir. No solo piensa en él. No quiere morirse. ¿Qué le importa a esta morra que acaba de conocer? Hace como media hora, pues. Hace como dos horas. ¿Qué le importa, güey? ¿Te la quieres culiar, güey? ¿La quieres culiar? ¿Por qué no me pongas ahí? Estoy pensando que me gusta y me la quiero culiar. ¿Por qué me pone acá arriba? Me quisiera culiar a esta morra. Intento yo, güey, ayudarle a mi personaje, pero... Mames, güey. No le quiero hablar. De hecho, quiero saltarme todo este viaje. Si es que no va a haber combate. Ahora no me hablas. Cuánta madre. Ni le quería decir nada, pero quiero saltar el viaje. ¿Quería? No le quiero decir nada, güey. Ya llego aquí, ¿verdad? Pero bueno. Ahí están. Déjame hablar a mí. ¿Va a ser chungo? No. Bueno, creo que no. Va a salir mal esto, me parece. Se me hace a mí porque va a salir mal. Aparte que no estas cosas son del rogue. Bueno, son de estos... De la fixer y... Como que son intermediarios bien culeramente, pues. Son como aquí en Culiacán. De que, ah, estas cosas son de uno. Y este intermediario es otro. Y la verga. Y los junta con el vendedor. Y el comprador es una... ¿Qué tal va Nash? No me contesta las llamadas. Si yo fuera tú, no perdería más tiempo llamando. Tienes ovarios, chata. Y la merca. ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Estoy aquí para controlar. Se pone aún más chulo que Nash, ¿eh? Espera y verás. Me gusta. Toma. Merca de primera. ¿Por qué me tratan como mierda, wey? Eso es lo que no me gusta, wey, wey. Estoy a punto de irle partiendo su madre a todos a la verga, wey. Sin que me digan ni una palabra ya, wey. En un par de minutos estará a rebosar. Ha sido un placer. Pero creo que Rogue es quien me va a pagar. Eres una tía legal. Ya me hice un nombre. O sea, según yo ya había terminado el set de misiones de... Hazte un nombre, wey. No me he hecho esa misión, acaso. ¿Qué onda, Rogue? ¿Qué me dijiste? ¿Resuelve tus propios problemas? ¿Limpia tu propia mierda? Conseguí la merca y el carro. Calle 6 está pañal. Ya son dos mierdas limpias, perra. Vale la verga, chingar a su madre de aquella verga. ¿Porque no hacen nada? ¿No debería de fallar la misión? Carajo. Debería de fallar la misión si yo hago eso. Vale, eh. Que antes era dulce y maternal. Ja, eso nunca. Pero ella también sabe lo que es que te den palos. Creo que necesita que alguien le baje los ojos. A chupar, órale. Vamos. ¿Por qué me tratas como más o menos como si fuéramos compas? Y luego me tratas como mierda, como si fuéramos súper amigos. Voy a chupar, wey. A chupar. Te voy a poner aquí esta hija de puta madre. Lo que ocurre, bandido. Al. Eh, eso de ahí fuera eran negocios o placer. Ya me puedo ir, ¿no? Vale, ma. Diario. si no hay playa como hemos reunido con Takamura siéntate en la barra lo hacen sigue siendo misión eso seguro por aquí hemos visto cosas peores ¿por qué ahora me trata? me dice cállate wey me manda a la verga wey o sea, ¿por qué no me empezó tratando así? yo le hubiera ayudado con lo otro o sea, con gusto, todo el pedo me gustaría que me diera opción de no beber solo para platicar lo que tengamos que platicar y la chingada no, no, no me gusta la, la, la avísame si quieres algo más la, ¿cómo se dice? la rama de, del ya hiciste tu parte ahora me toca a mí tendremos que pensar bien como cachamos el pájaro ah, sí, ya ni me acordaba de eso a ver wey a ver voy porque ya me está tratando bien a ver voy a ver si quiere hacer eso si quiere hacer eso ya después de haber hecho esto me va a dejar pasar lo de Rocky Ritz así que así que de la nada te preocupas por mí, ¿no? o sea, solo que vengan a chingarnos mientras atacamos el UVA a mí me vale verga a mí me vale verga no me preocupo por eso ya wey pero ay wey espero que acabemos el trabajito antes de que vayas a vengarte de los Raffen no te preocupes te di mi palabra tú vas a hablar con el tal Hellman y luego me encargaré de los Raffen yo solita a morir, pendeja a ver, y si le digo lo otro ¿qué pasa? Nass no va a dejar pasar así que de la nada te me preocupo por ti no hace falta te conozco bastante como para saber lo que vienes la conozco bastante wey ¿qué es esta mentira de mierda? hombre, lo como a ver, si bebo cerveza me da otra línea de opciones wey, para hablar no hiciste nada ahorita lo que hemos pensado hay que ser invisibles nos vemos aquí mañana a medianoche ok perfecto adiós noa, dame un cuarto nada más esta noche a ver wey ¿me la puedo ir a culear wey? ¿me la puedo ir a culear? no, creo que me la puedo culear si ya no la ayudé con lo primero wey, es que ¿por qué mi personaje no me pone ahí arriba? hey siento atracción me la quiero culear a esta morda ¿por qué no me dice? aquí las cosas oyen de otra manera con ella te lo encuentra urbanita me acosto directamente wey, no puedo hacerle nada wey, ¿qué pedo? ya te dormiste ¿cierto? voy a revertir con Panamá medianoche hey ¿por qué hay eso aquí wey? ¿por qué hay eso aquí wey? ah, madre Pan Palmer de recompensa 2500 clase de recompensa 3 estrellas estimulante de combate salto con carga ¿puedo hacer doble salto en esta madre? que bruderas vengase uso el cyberware y su... dale verga bueno pues no se puede eh, 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 eh no, no no guarde, mirá quítate de ahí me voy a poner unos pantalones mientras estoy ahí la verga que padres los pantalones estos atrás atrás ahora lo robe a alguien estoy seguro resistencia química verga sirve para algo es de la verga pero bueno ahora más se ha agarrado una pistola la katana la katana está buena esta katana la azul que tengo está perro ok reflejos nivel 1 20 menos de lo que la habilidad de impulso esquivar e impulsarte ocupo ocupo 2 CT left CTRL para revisar ningún ¿sabes qué? ¿sabes qué? no te voy a invitar a mi cumpleaños luser ¿sabes qué? esperar a Panam ¿te ayudo? no cállate ya casi termino los Raffen lo dejaron retorcido como una bolsa de serpientes ¿listo para irnos? nací listo ¿y tú? ¿has dormido bien? no importa si tú hubiera culiado hubiera dormido bien a gusto no quisiste pues de hecho sí a lo mejor no se lo hubiera ayudado si se hubiera dejado cuidad el cúter es el UVA y el desarmador es donde el pájaro debe hincar el moro y estarás pensando cómo le vamos a hacer la ametralladora será útil para otra cosa este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así hay otras maneras mira las pinzas son la solución una central de ondas satelitales una central espera un PEM bingo pero cómo no podemos sacarnos un pulso tanto hecho de la manga cuánto quieres apostar manejamos hasta el acumulador nos metemos y anulamos los controles y los limitadores de potencia soltamos el turbopulso electromagnético en cuanto el UVA esté al alcance esto debería calcinar su sistema dirección sistemas de navegación el RTX activado comunicaciones a oscuras como cuando se va la luz no tendrían chance ni en el infierno no va a ser un marrón no sabemos seguro si el pájaro sobrevolará a la central claro que no lo sabemos pero no es necesario ya verás se va a poner bueno pero no te vas a arrepentir ya tengo todo planeado cojonudo en marcha chido entra hace frío ¿de quién es la central? ¿gobierno o corpo? ¿crees que hay diferencia? ¿quién crees que mueve los hilos del gobierno? era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo UVA echa un ojo está fácil todo lo que ves es de una corporación y te mola joder a las corpos ¿eh? no sé por qué dices eso no, claro disculpa Rogue Nash los Raffen ¿estás en la cuerda floja o ve? te flipa putearlos a todos pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado ¿no? eh, kilicua vamos a ver vamos a cambiar totalmente de tema lo más raro que has transportado dime ¿estamos jugando a las preguntitas o qué? venga, responde por eso no quiero hablar con esa pendeja hombre eso es ser chofer no contrabandista iba en la cajuela murió muerto es una larga historia igual y te la cuento un día me vale verga tu historia ya casi llegamos a la presa paremos aquí tantito vamos a calibrarte con la torreta quiero que tú también puedas usar la ametralladora nuestras posibilidades mejorarían ¿cuál? conecta aquí ¿cómo me conecto? ¿enlace personal? pues ¿cómo crees? nada más aguas con el enchufe a veces hay que menearlo un poquito conectado aguanta el diagnóstico primero mierda no deja de darme error qué raro déjale meto mano y ahora Panam aquí está Jory en mitad de la puta nada bien hecho V oye se me hace que el implante tiene un virus el de tu cogote es que llevo un bioprocesador en el coco que opera su puta bola eso habrá detectado tu diagnóstico ok pero no se filtrarán datos a través del enlace personal tu buga está seguro ok nada más no la cagues en nada ¿está bien? ni modo pues vamos ¿ves el montón de basura? disparale una ráfaga corta yo me chido el que sigue de un tiro bien solo una más una ráfaga más larga chido ya está creo bueno bueno ni tan mal ¿no? la calibración va bien pero tu soft debería actualizarse escáner controladores todo hace de dos generaciones mínimo hay mejor tech de oferta en el mercadillo de Kabuki ¿puedo echarte una mano con eso? claro pero lo que importa es que funcione ahorita bueno y esa central ya verás ahorita conozco un lugar desde ahí tendremos buena pista me aseguraré de que el área está despejada sabotear la central de una corpo asaltar el transporte de una corpo secuestrar a un corpo ¿se te ha rayado el disco con lo de corpo abuelo o arrancas? ¿sabes qué? ¿empiezas a recordarme a mí? hace 50 años excepto por el carisma y el pedazo de rabo puede que nos llevemos bien que no se te olvide quiero a Helman para mí no para joder a Arasaka escucha a la vieja o estoy hablando en mi mente ya y que no se te olvide a ti que Saka y su tech de mierda te han traído hasta aquí ¿a quién coño le importan los motivos? ¿no se pregunta por qué estoy hablando solo la morra esa? y ahora mismo tu fin es sobrevivir ah ya todo despejado la zona está limpia no veo patrulla esa cosa enorme cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita eso se convierte en electricidad hay muchas antenas por toda la interestatal si provocamos una reacción en cadena en el acumulador luego cada antena emitirá una enorme ráfaga de PM y nuestro pajarito irá directo a la telaraña solo hay que lanzar el pulso en el momento justo a por ellos recarga los sistemas cuando lleguemos a la estación voy a poner una derivación para y si empezamos por los transformadores podemos liarla en los voltajes relativos así lo demás iría más rápido no es mala idea nada más que si, si ya lo sé los convertidores pero no serán problema lo subo al máximo y listo no sé de qué ver que están hablando todos ¿y ahora qué? a esperar hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del UBA recibido chingón andando ¿has hecho algo así antes? ¿derribar un pájaro? ¿sin ayuda? no ¿por qué preguntas? la central el PEM sistemas redes te ha salido un plan cojonudo gracias ¿cómo haces las cosas? ahí está el truco el mío es la triple A ¿la qué? análisis armado acción cualquier tarea tiene tres fases primero analizas lo que tienes y a qué te enfrentas el problema pues luego planeas pensando en esas variables llevas lo que tienes agarras lo que necesitas armas las cosas la gente y luego a la acción fácil yo lo estamparía en una camiseta triple A no necesitas más para llevar una buena vida eso y una chela bien fría de vez en cuando cogidón después después de esta misión una verga y es que se puede como la otra vieja jaja ellos se portan así en mamoras y luego son un amor ¿y si algo se va a la mierda? pues más te vale que te pongas a improvisar ¿neta pensaste que te iba a dar el secreto del éxito nada más porque sí? si te digo la verdad empezaba a creer que sí a veces te pasa sube ¿pa' dónde pepa ahorita la verga? va a sudar así retiro el viaje ya quiero que se haga esta madre más rápido mejor oh madre agárrate bien igual y se pone turbulento prepárate vale estoy listo la tomaren son míos ¿qué verga fue eso? voy a conectar el detonador apúrate UB apúrate UB apúrate UB creo que nos hemos pasado Panam sobrevivirás ¿ya viste eso? todo prendido como arbolito de Navidad pues toma tronca a huevo hay que largarnos antes de que nos prendamos también vale para atrás pues a la verga verga el de gente aquí hubiera estado el chico hubiera un putero de gente ahí esperándonos a por vete cagando leches de aquí antes de que le pase algo al chico gracias hombre iba a montar un picnic y a tumbarme a la bartola para coger de verdad ten cuidado el próximo Johnny Johnny no sé qué vergas quiere mi personaje vale estoy bien estoy bien estoy bien vale sal de aquí echando hostias quizás no sea el trabajo más limpio pero igual salió bien y el detonador ¿funciona? sí funciona ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya hay que alejarse lo más posible o el pulso nos reventará a nosotros también ese risco nos vamos a poner ahí ahí vamos a tener una buena vista de las antenas y luego a esperar Davuten Davuten qué verga es eso toma siempre he querido pulsar un botonazo rojo de estos ¿cuándo le doy? no te preocupes lo estaré observando nomás espera mi señal y sueltas el pinche pulso no sabrá ni por dónde les cayó y por cierto ¿qué? estamos a punto de borrar de los cielos un activo de Kang Tao que vale millones de euro dólares ¿cómo te sientes por eso? una puta explosión la mejor medicina eso es justo lo que me gusta oír acabo de caer ¿en qué? el silencio el ruido de la ciudad las voces de la gente los olores han desaparecido han desaparecido el viento lo potencia ya no me acordaba del silencio pero igual y los olores no digo ¿los coyotes? no se puede ignorar eso pensaba que era el ambientador de tu thorn jodete mejor concéntrate en el pájaro abre bien los ojos ahí está viene de pacífica ya estuvo ¿listos? un segundito más no veo ni verga ahora boom ahí está mierda ¿qué pasa aquí? de puta madre ¿qué hago en todo? ¡Panam! ¡Panam! ¡Los motores siguen rolando! ¡Joder! ¡Se piran! ¡No van a ninguna parte! ¡Hay que perseguirlos! un momentito ¡Panam! ¿qué estás haciendo? ¡Panam! ¡Así se hace chingar! ¡Pierde altitud! ¡Tenemos al culero! ¡A por él! ¡Se va a morir mi... ¡Ya la hicimos! ¡Ni de coña va a seguir volando después de eso! ¡Materrizan o se estrellan! ¡Se murió mi... ¡Cabrío! ¡Sí! ¡Un lugar! ¡Sin marcar! ¡Perdiendo altitud! ¡Scorpion! ¡Qué chingados están haciendo! ¡Acabando en los generadores! ¡Seguidlo! ¡Yo voy de camino en nada! ¡La batería valdrá! ¡Scorpion! ¡Habla Panam! ¡No se acerquen al UVA! ¡Repito! ¡No vayan hacia el UVA! ¡Te entretengas o... ¡espetaré la fiesta sin vosotros! ¡Skanktao! ¡Espérenme! ¡O más bien a la chingada de aquí! ¡Seguramente quieren ayudar a los sobrevivientes! ¡No saben que son corpos! ¡No me oyen! ¡El pulso hace indiferencia! ¡Mierda! ¡Ojalá que los maten! ¡O los voy a matar yo si se prometen! ¡Prepárate! ¡Quieren frenarnos! ¡Pues nos la van a pelar a que llegar con mi pies, Scorpion! ¡Banam! ¡Cagada! ¡No dispara! ¡Seguro se volvió a atacar! ¡Yo lo alegro! ¡Agárrate! ¡Voy a poner el piloto automático! ¡Lle van a dar un disparo! ¡Banam! ¡Ya sé! ¡Pinches el robot! ¡No quiere abrir! ¡Niñez! ¡Dame de fondo! ¡Campo! ¡Ya sabía! ¡Estoy bien! Bueno, ahora tiene que funcionar ¡Por lo pronto! ¡Ya sabía que le iban a disparar! ¡Por lo pronto! ¡Basta! A ver Les disparé mucho mejor ahorita Como para que no cayera Ya se murió igual que el pinche Jackie Todos los mexicanos se van a morir Ándale pues Voy a ayudar a tus putos compas Aunque me hayan tratado como mierda Vale ¿Qué ver qué estás viendo en tu mano? Literalmente me salen del ano Cada que me los acabo O sea, cada 30 segundos me salen del ano Inyectores de esos Recién producidos pues nuevecitos Que caducan en 10 años ¿Qué los quieres tanto? Si te mandaron a la verga No te ayudaron para un pinche negocio A la verga Esta mamada vuela también Vente a la verga Drones de combate Sistemas de defensa activos Aseguraron la zona Están esperando refuerzos Mierda Apoyo de escorpión Apoyo de cicada Son robots a la verga Ahí Ahí hay alguien muerto Miren Hay alguien muerto ahí Ya mataron a alguien Estos vergas Tank Tao robot Lo Lo siento Son de tu clan Y hay uno muerto No, no escanece este de acá No puedo mover Ah, hay un chingo de acá Muertos también ¿Y este qué? Si no fuera por los fallos Les hubiera avistado Todo esto es mi pinche culpa ¿Para qué chingados Estaban siguiendo al UVA? ¡Idiotas! Hemos visto a Mitch También tendrán a escorpión Los encontraremos Y los ayudaremos Si es que aún siguen conmigo Están vivos Todo saldrá bien Ándale Te voy a ayudar Te voy a ayudar, hombre Ocúpate de lanzamisiles Nomás porque se portó camarada Con lo de la cerveza Nomás por eso Vale, el plan Tú te quedas en el coche Y yo No, no tan rápido Voy a ir contigo Esa es mi gente Anam No lo pillas Estás herida Tú al coche El lanzamisiles es mío Yo Bien Pero tengo el rifle de Mitch Voy a cubrirte desde aquí Buena idea En marcha ¡Suscríbete! 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 Tengo yo un gran semisile, ¿no? A ver, tengo un lanzamisiles, dijo. No tengo ningún lanzamisiles. Cero lanzamisiles. Más difícil, ya murió. Asura. ¿Sniper? Tengo un sniper ahora. A ver, ¿quiere usarlo? Me gustaría. Producir brancotirador, vengas. Puedo apuntar con él. Esquivar impulso. Esto es apuntar con esta cosa. ¿Qué es esta mierda? Mod 1, el arma se vuelve no letal. ¿Cómo le quito esta cosa? ¿Esa mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dejada, ¿qué pedo? ¡Fuck! Ah, ahora le acabo con la tarjeta. Voy a agarrar todo lo que pueda antes de empezar la plática. Hay uno, aparte. Hay algo. Abre la puerta, te cubro. Voy a agarrar todo lo que pueda. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tirad las armas o me lo cargo! ¡Repito! ¡Soltad las armas! ¡Ya! ¿No ves que estás en la mierda? Si le disparas, un miliseg después tragas plomo también. ¡Si lo suelto, también trago plomo! ¡Panam! ¡Cállate! ¡Dispárale! Esto no va contigo. Suéltalo y dime dónde está tu pasaje. ¡No sé dónde se lo llevaron! ¡Ni madres! ¡Están mintiendo! Oye, tienes dos segundos para decidirte. Joder. Los Altecaldo llegarán aquí en cualquier momento. ¡Se fueron al oeste! ¡A la gasolinera! ¡Pero no te garantizo que sigan allí! ¡Te acuerdas del vaquero! ¡No! ¡Panam! ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? Solo unos arañazos. ¡Malditos cabrones! ¿Te han dado? Aguanta, chica. Te curaré esa herida. No es nada. Vamos. No pudimos huir, Panam. Se reagruparon muy rápido y empezaron a lanzar misiles. Pero no todo. ¿De qué envían vergas estos pendejos? ¿Él está aquí? ¿Mitch? ¿Mitch? ¡Él está! ¡Él está! Ya se murió, ya se murió. Lo siento. No llegué a tiempo. ¡No! ¡No! ¡Estás seguro! Es el Scorpion. ¡No! ¡Él! Scorpion y el resto. Siento que no llegáramos antes. Eran buena gente. ¡Por pendejos! ¿Para qué venían a robarse esta madre? ¡Qué chicas ratas! Debí detenerlo. Lo intenté. Tampoco te habría escuchado a ti. Escuchar no se le daba bien. ¡Madre pues! ¡Qué necio! Ya que estáis aquí, me imagino que ibais a por el VA. ¿Por qué fuisteis directos al pájaro? ¿No visteis las señales? Vimos que estaba dañado. Conocemos el terreno y sabíamos dónde caería. No sabíamos que fuera de canta. Pensamos que necesitaban ayuda. ¡Ay! Por metiches. ¡Qué equivocados están! Por metiches. Necesito al hombre que iba en este pájaro. El piloto dijo que fueron hacia el oeste. Sí, se lo llevaron con ellos. En nuestros coches. El piloto no mentía. Allí hay una vieja gasolinera. ¿Así que vosotros provocasteis el PEM? Sí, intentamos avisaros, pero no pudimos conectar. ¿Y ahora cuál es el plan, V? Voy tras ellos. Quédate con Mitch. Me apañaré. Voy contigo. Prometí que iba a ayudar. Ya, chiquita hermosa. Recupérate. Ahorita te cojo. Esa no se las voy a perdonar. No le lleves la contraria, V. No vale la pena. Vete. Llamaré a mi gente. Nos encargaremos de esto. Vamos a dejar mi carro aquí. Por si acaso. Cuidado con el fierro. Le gusta atascarse. Iremos en moto. Buena idea. Este fierro te voy a atascar, hija. Si han llegado a la gasolinera, estarán esperando refuerzos. Daos prisa. Oye, pana. ¿Qué? Vuelve de una pieza, vale. Lo prometo. Qué chiquita. Vámonos. Antes de que manden a un grupo de rescate. Escorpión y el resto. Oye. Sé cómo te sientes. De verdad. Te ayudaré a ajustar cuentas con Kantao. Vamos a acabar con ellos. Todos ellos. A ver, chiquita. Está bien. Después de lo de Nash. No creí que... Escucha. No se me ha olvidado. Y no lo olvidaré. Y aún creo que te comportaste como un verdadero culero. Pero sabes que yo... Tú te compartes. Tú te comportaste primero como una culera, chiquita. Además te prometí que encontraríamos a tu gelman. Y eso haremos. Vamos para la gasolinera. Vámonos ya, rápido. Bueno. El deber me llama. Vamos para la gasolinera. Espero que con... Gracias. Seguir hablando con Panam ya, ¿no? Yo quiero esto. Vamos a subir con la otra, ¿no? Scorpion dijo que yo odiaría a Night City. ¿Tanto te conocía? Mejor de lo que yo... Dijo que cuando yo me alfara de la ciudad, nos conseguiríamos una casa en la edad. Luego nos sortiríamos y nos iríamos a la carretera. Al lago Cove. Ese era su transvención. Dicen que es muy chulo. Y que el coche de Ryan Timmer está en el fondo del lago. ¿Qué? ¿Quién? El cuerpo ese. El que robó no sé qué prototipo. Creo que de Militech. ¿Te acuerdas? Da igual. Lo persiguieron por tres estados y al final sacaron su cuerpo del lago. ¿Se suicidó? Lo dudo. Creo que le metieron un virus. En fin, perdió el control. Seguro que se asfixió antes de ahogarse. Qué jodido. ¿Pero a qué has dejado de pensar en toda esa mierda por un momento? ¿Por qué me paras en seco, loco? Se han establecido aquí. Ya veo. Deben tener a Helman encerrado en algún lugar. Pero V, ¿ya viste eso? Las bombas se ven bien. No es lo que te encontraría si el lugar estuviera cerrado. Quizás los cabrones pidieron transporte. Pronto lo veremos. ¡Alto! ¡Voy a abatirlo! ¡Voy a abatirlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no se le caen los lentes? ¡Suscríbete al canal! 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 No me la debería quedar para nada No crucé ni una palabra con el inventario ¿Dónde estoy? ¿Qué sitio es este? Un hotel en mitad de la nada ¿De qué nada exactamente? Da igual, no vas a salir de aquí solito de todas formas ¿Por qué estamos aquí? Quiero hablar de tu pequeño invento El biochip que hiciste para Arasaka Vale Pero dejemos una cosa clara antes ¿No te envía Yorinobu a Arasaka? No ¿Eso significa que quieres proponerme algo? Si tu jefe paga más que Kang Tao Creo que podemos entendernos No me envíe a nadie Tengo un problema y vas a ayudarme ¿Y eso qué tiene que ver con el biochip? Tengo el constructo de Silverhand en mi cabeza Me está volviendo loco, literalmente Y sé que solo va a ir a peor A menos que me lo saque Eso no venía en la publicidad Ni en la letra pequeña Silverhand ¿Constructo? Eso es imposible ¿De dónde ha sacado ese biochip? Se lo mangué a Yorinobu Arasaka Un trabajo para un cliente Pero el cliente me dejó tirado ¿Y pensaste que el mejor lugar para guardarlo Era tu puñetera cabeza? Bueno, no fue mala idea El constructo me reinició Cuando me dispararon en la crisma Siempre supe que el plan de Yorinobu fracasaría Pero nunca me imaginé que sería así La tech de vanguardia de Arasaka Ya está en la calle Tienes que eliminar el biochip de mi sistema No es tan sencillo Oye, tú hiciste este cacharro, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay? Si dices la verdad Te has insertado una versión nueva y experimental del biochip ¿Qué tiene de diferente la versión prototipo? ¿Tiene un engrama distinto? ¿Algo más... ¿Consciente? ¿Agresivo? El biochip es lo que es único No el engrama de Silvergan La versión anterior del chip Solo se usaba para comunicarse con engramas pregramados Y era único de cojones y costaba un pastizal Este es aún más único Está diseñado para instalar y activar el engrama En un nuevo cuerpo Cuando dejé Arasaka El proyecto andaba aún en fase de pruebas Sí, sí, genial Tu tech funciona Ahora quítamela Vaya, vaya Primero tengo que verlo Vale Un científico, no, no, no Increíble Parece como si... No puedo creer que este traje sea el que nos vaya a ayudar ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué pasa? Es una lástima que no vaya a poder examinarlo a fondo Sí, qué putada Podrías haber sido su conejillo de indias también Dime cómo me lo quito Me temo que tengo malas noticias Tu red neuronal se ha deteriorado por completo Ya no puede funcionar de forma independiente del chip Lo único que puedo hacer... ¡Cojonudo! A ver con qué sale ahora Es darte información sobre una buena clínica en Suecia Te ayudarán en la fase terminada Te paliarán el dolor ¿Qué cojones me pasa en la cabeza? ¿Tú sabrás? ¿Cómo es eso de tener dos personalidades? Porque no es que oigas voces en tu cabeza Es que eres Silverhandi tú al mismo tiempo No me sueltes tu rollo de filosofía barata No es filosofía Es neurobiología Y tu existencia actual acaba de confirmar mi hipótesis ¿Has notado si el constructo ha influido en tu toma de decisiones? ¡Joder! ¿Quieres parar? Cuando tomo decisiones Johnny solo es una voz en mi cabeza Puede que tenga una opinión diferente Pero no puede obligarme a... Eso ya te lo aseguro yo Eres un anfitrión terco de cojones No es que uno de los dos gane la discusión La balanza se va inclinando Sin prisa, pero sin pausa ¿Qué quieres decir? Empezarás a hacer cosas que antes eran impensables Al menos para tu antiguo tú Y ya sabes de qué pie cojeaba él Era un fanático, un terrorista, un suicida Venga, no me jodas ¿Quién quiere liarte la cabeza ahora? Por eso, a estas alturas, creo que la mejor opción Sería que te aislaras en una clínica ¿Sabes qué? Ya basta ¿Intentas ganar tiempo? No sé ¿Intentas convencerme de que no me sirves para nada? En ese caso, puedo pegarte un tiro en la cabeza y ahorrarnos tiempo Ah, por fin Trataré de ayudarte Si vienes conmigo a Kang Tao Ese trataré No me basta La verdad es que parece que quieres hacerte un hueco con los chinos A mi costa ¿Eres consciente de la cantidad de datos que hay en tu cabeza? Aunque no pueda ayudarte, hay que salvar esos datos La madre que me parió Vaya gacho Olvídate de Kang Tao ¿Alguna idea más? Si crees que hay alguien que pueda ayudarte, podría darte los planos La documentación completa del proyecto Kang Tao ofreció una cuantiosa suma por ellos ¿Los llevas encima? ¿Qué remedio? Es un puto cero a la izquierda sin ellos V ¿Takamura? ¿Qué coño está haciendo él aquí? Tiene unas cuantas preguntas para ti Si te portas bien, puede que salves el pescuezo Casi he terminado ¿Los planos? Es mejor que nada Si encontramos a alguien que entienda esta jerigonza tecnológica No hay tiempo que perder, V Os dejo algo de intimidad Espero que podamos llegar a un acuerdo Seguro que eso es lo que más te conviene V No olvidaré esto Uf, qué calor Tengo la garganta reseca Ah, V no te ha ofrecido ni un vaso de agua ¿Un vasito de agua? ¿Y la...? Ehm... Afer Sant ¿Este? ¿Cómo lo tiro? Se puede tirar, parece Desmontar, chatar No puedo tirar nada No como yo ¿Ves eso? No me jodas, míralo Cubos enteros No No Hijos de puta Eres un puto muerto de hambre Tengo que irme Ánimo, tío ¿Un moto? ¿Sabes qué? Tengo la impresión de que no propones toda esta mugre y heredad No Los lujosos zapaternos de la mugre No entiendo por qué no podemos quedar a la parte del coche Gracias por ver el video. 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 Pase lo que pase, seguro que tomarás la decisión correcta. ¿Qué tal va todo con Roug? ¿Va bien? Toco madera. Entonces, ¿todo resuelto? Por ahora se nos da bien evitarnos y no tengo motivos para quejarme. ¿Ha habido complicaciones con Kanta? Por ahora no. Enviaron otra patrulla a la estación, pero están convencidos de que fueron los Raffen quienes derribaron su UVA y atacaron a los guardias de Genman. El dueño de la estación se aferra a esa versión, así que estamos bien. Cuídate. Hablamos pronto, V. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No acabas de decir que no dijimos nada por un rato. Pero nunca pensé que fuera un pinche enfermo. Tiene que haber algo que yo pueda hacer. ¿Cómo qué? Todavía no sé. Creo que voy a llamar a Sus. Gracias, Ube. Lo siento. Bueno, adiós. Si surge algo, llámame Pololo. ¿Hola? ¡Papínciculero! ¡Map tan pelena! A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate. Quiero seguir esta misión de aquí. Voy a ir hasta la quinta verga de esa madre. Ok. ¡Suscríbete! 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 esta. ¿De Hanako Arasaka? ¿La del portaaviones atracado en la bahía? ¿La hija de Saburo? Sí. Y si te crees, nuestra siguiente reunión será con ella. Solo espero que no siga ciegas el protocolo de Arasaka. ¿Qué protocolo? Las reglas no escritas. En Night City las había. A lo mejor en Japón es distinto. Si se olían una posible traición, preparaban a un interrogador y enviaban dos escuadrones de élite con apoyo aéreo para trincar al sospechoso. Entiendo a dónde quieres llegar. Pero si Oda tiene motivos ocultos, no necesitará élites ni apoyo aéreo. Se basará él solo. Créeme, lo he visto en acción. No me he topado con ningún... ¿Dices para tranquilizarme? Si te ha ido a calmarte, puedes mirar. Con ningún personaje así que me meta a la verga. Aunque esté de tan alto nivel que yo no le puedo hacer nada. No me he topado con ningún. Déjame, de tan alto nivel que yo no le puedo hacer nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesito que garantices mi seguridad. Hecho, garantizado. Puedes confiar en Oda. Está bien. El Compeki Plaza. Yo estaba allí aquella noche. Parecía la típica pelea de familia, hasta que... Yorinobu se lanzó contra Saburo y lo agarró de... ¡Silencio! Ni una palabra más. Llevarás la muerte a tu puerta. Pero... Es la verdad. Ana Kozama debe oírla. Mi única preocupación... ...es mantenerla a salvo en esta ciudad olvidada por los dioses. ¿Está en peligro? Ahora... No. Durante el desfile... ...de honor de Arasaka-sama. Sin duda. Te traigo a un testigo de su asesinato. Y te preocupas por un ridículo desfile. ¡Idiota! Correcto. A diferencia de ti, yo aún no he roto mi juramento. Pero no se puede ignorar la verdad. Correcto. A diferencia de ti, yo aún no he roto mi juramento. Y cumplo con mi deber. Lamentarás esas parábolas. Lo único que lamento es haber venido a reunirme contigo. ¡Han puesto precio a tu cabeza! Te hago un favor. Perdón, pero ¿váis a seguir así mucho rato? Te hago un favor al no cortártela ahora mismo... ...para llevársela a Iori Nobu-sama. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Yo no hago favores. Le llevaría tu cabeza a Iori Nobu-sama. Entonces tienes suerte de que yo no sea... Oda, tampoco es que te pidamos demasiado. No puedes evitar esto. Solo una reunión breve. Hanako debería decidir si lo que decimos es verdad. No puedes decidir por ella. ¿Nos ayudarás? No lo haré. Pero dejaré que salgáis de este lugar, de esta ciudad, ilesos. Si os vuelvo a ver a alguno de los dos, no seré tan inteligente. Ten mucho cuidado, amigo mío. Estamos muy lejos de casa. A lo mejor me puede hacer mierda, quién sabe. Con un zumbado de Arasaka tenemos de sobra. Menudo amigo. ¿Tienes más? Solo él, por desgracia. Bueno, lo hemos intentado. Lo hemos intentado. Sí, y hemos obtenido algo útil. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Lo que ha dicho Oda, volverán a Tokio después del desfile. No lo entiendes. El desfile. Tal vez sea nuestra oportunidad. Si de alguna forma, llegamos hasta Hanako-sama, antes habrá que hacer un reconocimiento. Necesitaremos un mapa de Japan Town. Espera. Te toca llamar a tus amigos. ¿Conoces a algún Fixer que nos aire? Conozco a la Fixer perfecta. Wakako Okada. Tiene un salón de pachinko en la calle Jig Jig. Debemos hacerle una visita. ¿Vienes conmigo? Ya iré por mi cuenta. Gracias. Nos vemos allí. Hay otro asunto del que tengo que ocuparme. A ver. Listo. Llevo 10 horas jugadas a la verga. Parece que no son tantas, pero... Pero lo son. No siento que haya jugado tanto, la verdad. A lo mejor el juego dura que alguna vez... Te entró ahí, dó.